Bueno mis amigas y amigas buenas noches aquí llegando hasta que al fin llegando estoy barbudo ahí no estoy barbudo después de nueve días después de nueve días de haberme ido de acá verdad de mi camión que estoy aquí mi amigo viene todo mi juguete este es mi baby estoy aquí en Laredo Texas ahora mismo en Laredo Texas ya mañana acabo de llegar ahora verdad tuve perdón miente que los dejé sin luz vino la luz estoy contento porque regresé a mi juguete hombre le desea mi vida de trailero de trailero pero nada miente aquí reportándome a ustedes porque ya había ya días que no que no sabían de mí pero que estoy aquí estoy así que espero continuar con ahora voy a continuar con los ven vivos espero que me acompañen verdad espero que me acompañe y ahí le voy a ahí a compartir sobre la travesía de bueno no toda la travesía sino porque a veces hay youtubers que los han multado verdad por firmar en los aeropuertos así que yo desde el avión les firmé ahí unos cantitos así que espero que les guste así que van mi gente van para allá y si ya aquí no te has suscrito suscríbete lo vemos para allá suscríbete ahí nos vemos nos vemos nos vemos más adelante así que disfruten estos pequeños videos Gracias por ver el video. 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 Gracias.